Vamos a hablar hoy acerca de la conversión. ¿Cuánto cuesta? He recibido una pregunta que me ha enviado Matthews y dice así Rabino, ¿es cierto que cuesta mucho dinero hacer la conversión y que uno debe demostrar poseer bienes? Gracias. Así me escribió Matthews y vamos a responder este tema La conversión no cuesta absolutamente nada, es gratis Una persona aprueba los requisitos que se está dispuesto a observar los preceptos del judaísmo y ve que se quiere convertir de corazón íntegro y no por algún interés particular se lo recibe y no cuesta nada Pero puede ocurrir que el Rabino con el cual os encontráis para que os prepare para la conversión él quiere cobrar por el tiempo que os dedica y tiene derecho porque en ese tiempo podría estar trabajando de otra cosa y ganando dinero en su tienda o en el trabajo que él tenga Por lo tanto es correcto que os diga que él quiere recibir una recompensa por el tiempo que está invirtiendo para enseñaros y para hacer todos los trámites Y también el trámite mismo puede tener algún valor de sellado o algo así que es como en cualquier trámite municipal que uno realiza que hay personas que tienen que escribir, sellar, confirmar y todo eso y esa persona hay que pagarles Por eso es posible que tenga algún costo también La conversión es gratis pero los gastos que conllevan a hacer todos los trámites eso sí puede tener algún costo Ahora, ¿qué ocurre si hay que demostrar tener bienes o cosas así? Se encuentran con una persona que os dice para hacer la conversión os cobro 5.000 dólares y me tenéis que demostrar que tenéis bienes, propiedades y uno dice ¿Por qué 5.000 dólares? Y uno le puede preguntar Señor, ¿su tiempo vale 5.000 dólares? ¿Por qué me va a cobrar? ¿Cuánto tiempo me va a dedicar para enseñarme, para prepararme para la conversión? ¿10 horas? ¿Durante 10 días, una hora por día? ¿Cada hora suya vale 500 dólares? Hay que preguntarle Quizá una persona, la hora de él vale 500 dólares Entonces, bueno, 5.000 dólares es lo que esa persona estaría cobrando pero hay que ver si en otro trabajo va a ganar 500 dólares por hora Lo que puede cobrar la persona que sería digno o honorable es lo que está perdiendo de ganar en otro lugar que le diga Señor, estoy perdiendo de ganar en otro lugar o sea, por eso le pido tanto que me pague lo que gana pero no hacerse rico por aprovecharse Eso éticamente no es bueno No está bien Tiene que ser Si él quiere cobrar por su tiempo que invierte Bueno, tiene derecho Pero hay que ver que sean cifras razonables Eso depende de uno Uno no puede pagar Fortunas Porque Sin explicación Porque sí Tiene que pedir explicación ¿Para qué es ese dinero? Si él dice En compensación por el tiempo que estoy invirtiendo Perfecto Ver si se corresponden esas cifras Pero fuera de eso No encuentro ninguna explicación por la cual tenga que tener un valor alto Una conversión Y demostrar tener bienes ¿Para qué tener bienes? ¿Qué tiene que ver la conversión con tener bienes? Es algo que no tiene nada que ver con la conversión Por eso hay que ver Si una persona cobra mucho Quiere decir que lo que quiere ganar por hora es alto Buscar otra persona Que su precio sea menor Que lo que gana, lo que cobra Porque quiere recuperar lo que está invirtiendo El tiempo que está perdiendo Y no dedicando a otra cosa Que sea más bajo Es como cualquier cosa que uno quiere Que quiere adquirir Por ejemplo un maestro Si uno quiere estudiar Electrónica ¿Qué hace? Uno se inscribe en una institución Donde los estudios que le Que le entreguen sean buenos ¿Y cuánto vale la matrícula? Uno elige Hay instituciones que son caras ¿Pero por qué? Porque se invierte Porque los profesores son caros Y así también con la conversión Quien los prepare ¿Quién es? Hay que ver Si uno está dispuesto a invertir Y esa persona Que os preparará Realmente lo que cobra es Lo que corresponde Quizá se está excediendo Y si está excediendo En ese caso Buscar otra persona Que a uno le convenga Esta es la explicación De si tiene algún costo La conversión no tiene costo Pero como dijimos Puede tener Por razones administrativas Algún tipo de costo Y respecto a la preparación Y los trámites Hay personas que se tienen Que ocupar de los trámites O rabinos Y ir viajar Y todo eso Que os diga Tengo que invertir Tengo que bajar a Israel Para hablar con el tribunal Y todo eso Que os diga Que gastos hay Para saber Uno no está pagando Porque sí Sino que está pagando Lo que realmente El rabino está invirtiendo Para hacer la conversión Como es debido Pues todo hay que averiguarlo No quedarse esperando Con la sensación De que os están engañando Sino preguntar todo ¿Para qué son esos gastos? Y en ese caso Va a estar todo Todo correcto Y uno va a estar contento De que hizo las cosas Como es debido Y no va a quedar Ningún resquemor De que os han engañado Ni nada Sino que Va a estar todo abierto Os deseo un muy buen día Espero reencontrarnos Muy pronto Con una nueva transmisión En un nuevo video